¿Así que eres músico? ¡Qué genial! ¿Y qué instrumento tocas? Armónica. ¡Espera, ¿lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! Ethno es un tipo de campamento musical orientado a la música folk, en el que participan músicos de distintos países y arman un repertorio que está conformado por la música tradicional de sus respectivos países de origen. Y como es música folclórica, no hay partituras. Toda la transmisión es oral y la música se toca siempre de oído. Esta es quizás la armónica de diseño más simple. En su forma más común, esta armónica tiene 10 celdas y está configurada para darnos la escala mayor de la tonalidad en la que viene. Esta armónica está en Do y, sorpresa, nos da la escala mayor de Do. En esta armónica, cada celda tiene dos notas. Una que es soplada y una que es aspirada. Continuamos con la armónica trémolo. Esta es una armónica muy común de escuchar en el campo. Es una armónica diatónica, pero que tiene celdas dobles. Acá, en lugar de tener una nota soplada arriba y una nota aspirada abajo, lo que tenemos es, arriba y abajo, la misma nota pero duplicada. Por eso el peine tiene esta forma, para que al momento de invocar, cada celda, cada nota, tenga su propio canal de aire. Otra particularidad de esta armónica es que la lengüeta de arriba y la lengüeta de abajo, si bien nominalmente dan la misma nota, en la práctica no son la misma misma nota. Están levemente desafinadas entre sí. Y de ahí proviene este efecto como oscilante que se da al tocar las juntas. Este fenómeno acústico se llama batimiento y se genera cuando dos notas ligeramente distintas se interfieren entre sí. Es un sonido bien acordeonado y por eso mismo esta armónica es muy apreciada en la música folk. Ahora sí, puente carretero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!